¡Suscríbete al canal! Y me diste pan y que tuviste siempre cuando te llamé Yo no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí He equivocado, no sé que te amé Hoy en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar Yo no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité Y ahora estoy solo en el silencio de este cuarto vacío Recuerdo todas nuestras cosas Nuestro primer encuentro Nuestro primer día Nuestro primer beso Nuestro primer beso Nuestro primer beso Tu vergüenza y la mía Y tu sonrisa Y tu sonrisa No, no pienses nunca que yo te mentí, yo cuando dije amarte lo sentí, he equivocado, no, sé que te amé. Hoy, en el vacío que vivirá él, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar, como quisiera volver a empezar. Pero yo nunca supe más de ti.